Señor DJ, viene Miguel Ángel del Gato, animando con full euforia y calidad El único y original Como este triste querer en la vida Mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Con mucho amor, desde la mitad del mundo Para todo el departamento de la guía Y de Colombia, querida Esta es tu música Como este triste querer en la vida Mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Saludos totales Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Porque tu alma de negro no está llena Porque no tiene piedad tu corazón Y si ahora me humillas Porque te amo Y con el tiempo llores una traición Y si ahora me humillas Porque te amo Y con el tiempo llores una traición Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos bailando, mi gente Va que lo use en Río Manta ¿Dónde está el grupito más alegre? A ver, no lo veo, no lo veo ¿Dónde está el grupito más alegre? ¿Dónde están los bulliciosos? Y donde están los que se quedan hasta el día lunes Hasta acá nos quedamos, gracias Y recuerde, tiene una cita muy importante De aquí nos vamos a San Juan de Manta Desde el día jueves hasta el día lunes Fiestas de San Pedro y San Pablo Allá lo esperamos ¡Vamos a bailar! Y para toda mi gente, en todo Madrid y Ecuador ¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Dices que no me amas, no te voy a obligar Hasta no estés creyendo que vales más que yo Yo soy un hombre macho, te voy a demostrar Que para olvidar es que me sobra corazón Yo soy un hombre macho, te voy a demostrar Que para olvidarte me sobra corazón Y eso te lo aseguro, de que soy un macho ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabes! Olvidarte mil veces prefiero No rendirle más pulpo a tu amor Tú de mí te reíste primero Y cuando a mí me toque me reiré mejor Tú de mí me toque me reiré mejor Y allá en Puerto Cristi Juego latino Walter Lucas ¿Cómo lo goza? ¡Hey, hey! ¿Dónde están los que van a seguir bailando? Y dando la vuertecita Y dando la vuertecita Vuertecita, vuertecita, vuertecita Vuertecita ¿Lo que baila con la chica bombón? Siga bailando con el padre Porque llegó La chica más linda del salón ¡La chica bombón! ¡Dé de vuelta la chica más linda! ¡Andreína Reina! Es una chica bombón Es la más bella mujer Es una linda flor Dentro de mi corazón Reina como nada igual Como ella natural Todos me miran por ser ¡Dé de vuelta la chica bombón! ¡Volvia de Ecuador! Es una chica bombón Que me robó el corazón Sus besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Que me robó el corazón Me tiene loco porque Sin ella no viviré Ya viene orquesta heavy No tenemos más tiempo ¡Pam, pam, pam! ¡Baila, siguelo! ¡Baila, baila! ¡Este cosa azul! Es una chica bombón Es la más bella mujer Es una linda flor Dentro de mi corazón Reina como larga igual Reina como larga igual Como bella natural Todos me miran por ser Dueño de su querer Es una chica bombón Que me robó el corazón Recuerdos importantes Aquí estamos Sus besos me cautivó Seguimos La locura de su amor Es una chica bombón ¡Bombón! Que me robó el corazón Una más Y me robó porque Si ella no Y da la vueltecita La vueltecita La vueltecita Señoras y señores Una más y viene Están de Galvia de Ecuador Y su orquesta heavy Suena y dice Y llegó mi consentida Ay, qué rico Y esto es Original Eres la nena Que quiero en mi vida Y yo siento Que pierdo la vida Quiero decirte Lo mucho que te amo Tú eres la dueña De mi corazón Tú eres la dueña Quintita mía Tú eres la dueña De mi corazón Me enamoraron Tus lindos ojos Y la manera Que tienes de amar Bailamos en Río Banda ¡Qué bonito! Y para toda la familia Pico 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 ¿Dónde está Rafael de Aguevo? Consentimiento ¿Dónde está un vecino, un vecino? ¡Hey, hey, 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 hey! Nunca me dejes, marido Regresa mi corazón Regresa mi vida Nunca me dejes, marido Nunca me dejes, marido Reina de mi corazón Tú eres la luz de mi vida Mi consentida serás Siempre estarás junto a mi vida Mi consentida eres tú ¡Ay, hey, hey, hey! ¡Ahí está Río Manta! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Tú eres la dueña, mi hijita mía Tú eres la dueña de mi corazón Me enamoraron con los lindos ojos Y la manera que tienes de amar ¡Tremendo cariño! ¡Rigo Manta! ¡En las fiestas de la Jana! ¡Hey! ¡Se cansaron! Ok, gracias, es un privilegio